Constatando el servicio de patrullaje interiado en las zonas rurales, se constató que los agentes que prestan servicios en la zona de Cascajal y Cambiopuente se encuentran operativas. Así mismo se visitó a la teniente gobernadora de Maley, quien con su libre asistencia constató el servicio de patrullaje interiado en la zona de toda la zona.